¡Hola! Bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión tenemos esta caja tarjeta, 6 razones por las que te amo de flor. Esperamos que te guste muchísimo e igual a la persona que se la regalarás. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí y aún no te suscribes a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si te gustaría ver cómo es que decoramos esta caja para el Día de las Madres, solamente háznoslo saber aquí abajito en los comentarios. Para hacer la caja vas a necesitar un cartón caple de 43 x 43 cm, marcarás a los 3, 11, 32 y 40 cm de manera vertical y de manera horizontal harás las mismas marcas. Una vez hecho esto, te habrán quedado estos 4 cuadraditos que serán nuestras pestañas y vas a marcar a los 2.5 para hacerlas más pequeñas. Cortarás de la manera que te estoy indicando en el vídeo y así harás por los 3 lados restantes. No se te olvide de marcar muy bien el doblez. Y una vez que lo tienes listo, vamos a poner tape doble cara a las pestañas de 3 cm de la parte de arriba. Pero fíjate muy bien cómo lo estoy colocando, porque si te fijas en estos laterales también vamos a poner, pero por la parte de atrás. Es momento de armar nuestra caja. Asegúrate de pegar muy bien. Y una vez que la tengas de esta manera, las pestañas de la parte de arriba las vas a pegar por la parte de adentro. Si te fijas, lo estamos introduciendo hacia adentro. Reservarás y necesitarás 2 cuadrados más de 30 x 30 cm. Aquí si te fijas, nosotros estamos marcándole la mitad solamente con lápiz. Y de manera diagonal vas a marcar, pero con la ayuda de la parte trasera de un cúter o de unas tijeras. Nuevamente de manera diagonal como te lo muestro en el vídeo. Y en esta parte, en esta línea horizontal. Una vez que lo tengas listo, te quedó este triángulo. Aquí te lo marco. Guiarás pestañas a los 1 cm de ancho. Guiándote sobre esas líneas. Cortarás. Y vas a marcar muy bien cada una de las pestañas. No se te olviden las diagonales. Y aquí sí te recomiendo que si tu cartón caple es muy grueso y al hacer este doblez sientes que se cuartea, mejor utiliza cartulina. Pero únicamente en estas piezas, ¿ok? En la caja sí te recomiendo que sea de caple para que quede resistente. Así es como te deberán de quedar ambas piezas. Fíjate muy bien cómo deben de ir dobladas las pestañas. Y aquí nosotros agregamos tape doble cara. Pero para que queden mucho más resistentes, sí te recomiendo que las pegues con silicón frío. Comenzaremos a agregar tres razones. Y para eso escribiremos con plumón permanente negro. Nosotros utilizamos Sharpie. O tú puedes utilizar de la que tengas en casa. También algunas letras las escribiremos en rojo. Para que dé un toque mejor. Los números en plumón blanco. Y vamos a puntear cada uno de los triángulos. Y esto nos estamos ayudando con una pluma negra de gel. Para poder poner los flores, necesitarás esta plantilla. Y para que se vea mucho más bonito, vamos a agregarle unos toques de color. Primero los ojos en color rojo. Los chapetes en color rosa. También el tallo en color verde. Y para las flores, distintos colores. Aquí utilizamos rojo, azul y rosita. Recuerda que la plantilla la puedes imprimir en papel calcomonía. Si es que así lo deseas. Y si quieres otro tipo de monitos, también puedes encontrarlo en internet. El chiste es que lo decores de acuerdo a tu gusto. Cortaremos y para que se vea mucho más bonito, le dejamos un contorno blanco. Si te fijas, aquí tenemos las seis razones, tres en cada lado. Y para poder pegar a los monitos, nosotros estamos utilizando pegamento en barra. Y aquí iremos agregando cada uno de los flores. Tú puedes intercambiar los monitos, ¿ok? y este es el resultado si te fijas también agregamos corazones y les dejamos un contorno blanco creo que se ve súper bonito y aquí le damos un acercamiento a las frases para que tú puedas confiarlas ahora si es momento de armar nuestra caja y aquí nuevamente te recuerdo pégalo con silicón frío para que sea más resistente porque con el tape doblecada termina despegándose y ve siguiendo el procedimiento tal cual como nosotros fuimos pegándolo ok para que te quede muy bien asegúrate de que abre y cierra a la perfección y lo mismo harás por el otro lado si te fijas no debes de tener ningún problema al unirlo queda a la perfección cerrarás dejarás de lado y para la tapadera vas a necesitar un cuadrado de las siguientes medidas marcarás harás un corte recto en las pestañas no se te olvide doblar muy bien y antes de armar vamos a decorar para esto en la tapadera nosotros le pondremos seis razones por las que te amo nuevamente intercalando entre plumón rojo y negro y para que se vea mucho más bonito vamos a puntear agregaremos un corazón en el centro de cartulina roja y por último estos monitos de flor armarás y ahora si le vas a agregar todo lo que quieras que lleve tu caja aquí recuerda ponerle sus productos favoritos y así es como nos quedó esta caja esperamos que te haya gustado muchísimo este video y si es así no olvides suscribirte a nuestro canal darle like y compartirlo con tus amigos nos vemos en el próximo video bye